Hoy tomaré un vuelo a Madrid En el aeropuerto te veré No me pidas más, he dado suficiente Al amanecer me iré de aquí Si sueños no hay, no quiero seguir La vida no sirve de nada Si sueños no hay, no quiero seguir Tu mundo no es para mí Días de oro en que todo me hacía reír Días de oro en que fui feliz Corto el cordón Que me ata a Buenos Aires Poco es lo que queda para mí Me repetirás mil veces tu lamento Pero hoy te tengo que decir Si sueños no hay, no quiero seguir La vida no sirve de nada Si sueños no hay, no quiero seguir Tu mundo no es para mí Días de oro en que todo me hacía reír Días de oro en que fui feliz Días de oro en que todo me hacía reír Días de oro en que todo me hacía reír Días de oro en que todo me hacía reír Días de oro en que todo me hacía reír Días de oro en que todo me hacía reír Amén.